La historia En la historia muy cerca del mar El azul del cielo le dio eternidad Rojo de la tierra Que le presta su caminar Blanca sal Nos guiará En vencer A ganar A poder creer En mi vida Grande azul es la bandera Vuelva siempre como rube tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Siempre alegre En mi alma rueda ya no hay nada igual Animando un sueño que está por llegar Donde el sentimiento se apasiona en la inmensidad Y en la luz Y en la luz Del lugar Y vencer A ganar A ganar Siempre alegre Siempre alegre En mi vida Grande azul es la bandera Vuelva siempre como rube tu grandeza Tu leyenda Tu leyenda será siempre la primera Tu leyenda Tu leyenda Tu leyenda Tu leyenda Tu leyenda Tu leyenda Tu leyenda